Bueno, pues esto ahora que vamos a dar información es algo muy interesante. Yo os recomiendo a todos que vayáis a ver, os leo la nota que asistimos ayer, ya la inauguración oficial de la muestra El Ártico se rompe. El teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Rafael Piña, la responsable de Cultura, Gemma Amidón, el director del área de negocios de la CaixaBank, Juan Carlos Martín y el comisario de la muestra, Tony Pau, presentaron ayer la exposición itineraria El Ártico se rompe, una singular muestra cuya finalidad es dar a conocer el importantísimo papel de los ecosistemas del polo norte y concienciar la importancia de la conservación de la región polar. O sea que esta muestra ha sido preciosa, yo de verdad os lo recomiendo, voy a decir que estará expuesta hasta el día 20 de julio, tenéis casi un mes, y está en el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara. El horario, por si queréis verlo, es de lunes a domingo, lo festivo incluido de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 11 de la noche, a las 23 horas. Además, se desarrollarán visitas guiadas de lunes a viernes a las 6 de la tarde y sábado y domingo y festivo a la 1 del mediodía y a las 6 de la tarde. Ahí vais a poder encontrar todas estas muestras de las altas temperaturas de los últimos veranos que han acelerado el deshielo superficial del Ártico. Las fracturas del iceberg no hacen más que evidenciar los síntomas del proceso de transformación de una de las zonas más sensibles de la Tierra y estos cambios que están desencadenando una aceleración del cambio climático afectarán al clima de todo el planeta. La exposición pretende fomentar el pensamiento crítico y sensibilizar sobre un problema medioambiental importante, los efectos del cambio climático en el Ártico y sus consecuencias para el resto del planeta. Una parte importante de esta exposición está formada por la fotografía de Andoni Canela, que ha viajado por todo el mundo, por Alaska, Canadá, Irlandia, Rusia, Laponia y nos acerca a la realidad reciente de la región ártica. En esta exposición nosotros también hemos podido visualizar muchas imágenes de cómo viven allí también, porque claro, allí hay viva, viven personas, animales y bueno, pues ahí vemos todas las huellas del tiempo, cómo se alimentan las plantas, qué se alimentan, son carnívoras, se alimentan incluso de mosquitos, se han ido adaptando y bueno, que es muy curioso, ¿no? Como el oso polar también nos decían que no era blanco, ¿no? Que realmente su piel es negra y cómo se adaptan los animales para no congelarse la sangre, cómo funciona el sistema. La verdad es que es algo único y que os va a encantar visitar. Lo tenemos aquí como un privilegio en San Pedro y todo el que quiera. Además es totalmente gratuito, es totalmente gratis asistir a esta exposición. Bueno, pues dicho esto, vamos ahora a continuar para escuchar la ponencia que ellos mismos nos explican pues de dicho trabajo. Bueno, pues buenas tardes y agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, al mismo tiempo prácticamente una inauguración. En primer lugar, agradecerle a la CAISA que haya tenido la deferencia de elegir de toda Andalucía, bueno, pues el municipio de Marbella y concretamente San Pedro de Alcántara, bueno, para traer esta exposición que de alguna manera lo que trata y lo que se fundamenta es en concienciarnos a todos en que todos podemos hacer algo para salvar el Ártico, ¿no? Aquí tenemos un montón de muestras de las pérdidas que se están haciendo allí. Yo desde luego de eso no voy a hablaros, ellos sí pueden exponeros muchísimo mejor que yo todo lo que está ocurriendo en el Ártico y desde aquí hace un llamamiento a todos los ciudadanos, además de todos los idiomas, que también ellos lo explicarán ahora, para que vengan y visiten este espectáculo, porque la verdad es que cuando vimos los camiones no podíamos imaginarnos de ninguna manera que se pudiese llegar a hacer pues un salón tan grande y tan enorme como este. Yo, para que haya una explicación lógica de lo que hay, le doy la palabra a Juan Carlos Martín, director del Área de Negocios de la Caixa, para que él os explique mejor que yo lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Rafael Piña, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, que nos acompaña y, bueno, en su nombre, pues darle las gracias a la ciudad de Marbella por todas las facilidades que nos dan en este tipo de iniciativas. Yo voy a ser muy breve, porque aquí el protagonismo lo tiene Tony Pou, que es el comisario de esta exposición, y voy a dar unos datos acerca de la Fundación Bancaria La Caixa, que mantiene un presupuesto de 500 millones de euros, que la convierten en la primera fundación privada a nivel nacional, la segunda fundación a nivel europeo y la tercera a nivel mundial. El 65% del presupuesto se dedica a personas en situación de vulnerabilidad y el resto del presupuesto se dedica a aspectos como la cultura, la educación y como el que hoy nos ocupa, el medio ambiente. Queremos acercar a la ciudadanía, concretamente de Marbella, pues la realidad y la preocupación que hay con el tema del Ártico y en ese sentido, pues estamos aquí. Estamos aquí gracias a las más de 14 oficinas que tenemos en Marbella y San Pedro Alcántara, gracias a los más de 50.000 clientes y a los más de 50 empleados que trabajan en esas oficinas. Gracias a todos ellos, hoy es posible que esta exposición esté aquí, la primera vez en Andalucía, la primera vez que va a estar este año y la única. Así que yo creo que tenemos todos que aprovechar esta oportunidad. De nuevo, agradecer al Ayuntamiento su colaboración y cederle la palabra a Tony Pou, que es el comisario de la exposición. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ártico se rompe, que, bueno, como veis es una exposición que tiene un título contundente, pero que pensamos que refleja con fidelidad lo que está sucediendo en el Ártico, porque en el Ártico se están produciendo una serie de cambios, cada vez más intensos, cada vez más acelerados, que están modificando el Ártico y que además pueden tener consecuencias en todo el mundo. Porque el Ártico, aunque nos parezca una zona remota, muy alejada, muy inhóspita, y que nada tenga que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día, en realidad allí suceden una serie de procesos que tienen influencia en todo el planeta. Allí en particular se producen una serie de fenómenos en el mar, en el océano Ártico, que son uno de los motores principales de toda la circulación oceánica global. Y esta circulación es la responsable de la distribución de climas en el planeta. Por lo tanto, si el Ártico cambia, estas corrientes van a cambiar y por lo tanto van a haber cambios en los climas de regiones totalmente alejadas del Ártico. Todos estos cambios que se están produciendo en el Ártico son consecuencia del cambio climático, que es un proceso en el cual estamos inmersos, en el cual está inmerso nuestro planeta y en el cual la actividad humana tiene una responsabilidad fundamental, como se ha ya comprobado desde el punto de vista científico. Y es en este contexto en el que se enmarca esta exposición que profundiza en una de las líneas de trabajo importantes y estratégicas de la obra social La Caixa, que consiste en explicar, en dar a conocer, en sensibilizar, en concienciar sobre este tipo de problemas que son de carácter global, en los cuales todos estamos implicados. Entonces, en este sentido, la exposición tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es explicar justamente todos estos cambios que se están produciendo en el Ártico y cómo pueden afectar al resto del planeta. Y también ver, intentar comprender, por qué el Ártico es tan importante a nivel mundial y cuál es exactamente el papel que juega como regulador del clima a nivel planetario. Y después, por otra parte, también nos interesa mucho dar a conocer el Ártico, porque nosotros pensamos que el conocimiento es la primera parte de una cadena que culmina con políticas de protección eficaces. Entonces, el Ártico es una región sobre la cual hay una serie de tópicos que hace mucho frío, esto es verdad. Ahí se llega hasta 50 grados bajo cero, 60 bajo cero a veces. Hay noches enteras que duran meses, digamos, porque hay muchos meses con oscuridad total. También hay muchas tormentas, en fin. Hay una serie de tópicos que son verdad, pero cuando uno entra en el Ártico se va dando cuenta de que es un mundo muy especial y que le aguardan una serie de sorpresas muy interesantes que son las que contamos en esta exposición. La primera de ellas es que, a pesar de este entorno tan hostil, a pesar de estas condiciones tan duras, en el Ártico hay vida. Hay animales emblemáticos como el oso polar, que es muy conocido, pero lo que no es tan conocido del oso polar seguramente es que es un animal que tiene la piel negra, es un animal negro. Y esto es una curiosidad muy interesante, es una maravilla de la evolución que en la exposición explicamos para qué le sirve al oso polar ser negro. Pero después también hay animales con anticongelante en la sangre, hay algunos peces con anticongelante, hay gusanos que se descongelan, que se congelan y se descongelan en parte y luego siguen viviendo tranquilamente. Hay ballenas, por ejemplo, que son los mamíferos más longevos del planeta, se han encontrado ejemplares de hasta 200 años, que ya surcaban el Ártico cuando Napoleón invadió Rusia, seguramente más tranquilos que ahora. Y bueno, aparte de esto, en el Ártico no solo hay vida animal y vegetal, digamos, sino que también hay personas que viven en el Ártico, hay unos cuantos millones de personas que viven en el Ártico que han vivido desde hace miles de años allí y que han utilizado básicamente su ingenio para sobrevivir en un entorno tan duro y tan hostil. Los habitantes del Ártico son autores de auténticas obras maestras de la ingeniería, como por ejemplo el kayak, que es la embarcación tradicional del Ártico y que está construida típicamente con huesos y pieles de animales, nada más. Con eso se construye una embarcación con la cual se pueden desplazar entre los icebergs. Y después también son autores del famoso iglú, que es otra obra maestra, que es la típica vivienda ártica y que se construye también con el único material de construcción disponible en el Ártico, que es el hielo. Pero a pesar de esta simplicidad, permite conseguir diferencias térmicas de hasta 50 grados entre el interior y el exterior. Es una cosa también muy sorprendente. Y bueno, aparte de todo esto, en la exposición también contamos o al menos reflejamos un fenómeno que es espectacular, uno de los fenómenos más sobrecogedores que se pueden observar hoy en día en el planeta, que son las auroras boreales, que se producen, como sabéis, en el Ártico en gran medida, también en la Antártida, entonces se llaman auroras australes, y que acaban de dar este punto tan especial y tan emblemático al Ártico, que a nosotros nos interesa mucho resaltar, porque el Ártico es un ecosistema muy singular, muy especial, pero que además juega un papel fundamental en el equilibrio del planeta. Y bueno, para conseguir todo esto, pues hemos utilizado distintos formatos a nivel comunicativo, utilizamos vídeos, material sonoro, tenemos una exposición de objetos, hay maquetas que se pueden, no es que se puedan tocar, sino que hay que tocar, es obligatorio tocarlas para comprender lo que se está contando en algunos casos. También contamos con muchos paneles interactivos, pensados sobre todo para la comunidad educativa, para que modifiquen parámetros y vean qué consecuencias tienen estas modificaciones en el Ártico y en el resto del planeta, y también tenemos un pequeño planetario aquí, en el cual se intenta reproducir, en la medida de lo posible, el cielo ártico encendido por las luces espectaculares de las auroras boreales. Y además, por último, pero no menos importante, contamos con un centenar de fotografías de Andoni Canela, que es un fotógrafo experto en vida salvaje, en naturaleza, que ha viajado una docena de veces al Ártico, y para la exposición hemos seleccionado algunas de sus mejores imágenes. Y finalmente, ya para acabar, comentar también que la exposición tiene contenidos en inglés, y tiene también un contenido muy interesante para personas invidentes, que consiste en un bolígrafo que lee todos los contenidos que hay en la exposición. Y además de esto, tiene también contenidos virtuales, más allá de lo que se puede ver hoy físicamente aquí, en el portal educaisha.com, que es el portal dedicado a la educación de la obra social de la caixa, pues allí hay una serie de contenidos que permiten trabajar también lo que se cuenta en la exposición, tanto antes como después de la visita. Ya se puede preparar y luego se puede profundizar en algunos contenidos. Bueno, yo no me extiendo más porque podría estar hablando ahora sobre el Ártico, pero acabo agradeciendo también al Ayuntamiento toda la colaboración que ha hecho posible que hoy inauguremos esta exposición aquí, y luego durante la visita ya veremos con más detalle todos los contenidos. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y en principio, en primer lugar, dar la bienvenida y recibir esta exposición con los brazos abiertos y empezar dando las gracias, como no podía ser de otra manera, a la Fundación Obra Social La Caixa, en particular a sus representantes, tanto a Juan Carlos Martín como a Juan Carlos Barroso, que también nos acompaña aquí hoy, por su predisposición, por su interés, por su trabajo desde el primer momento para que esta exposición, el Ártico se rompe, sea hoy una realidad y esté ubicada en un sitio tan maravilloso como es el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara. Decíais antes que es verdad que es una gran exposición, que tiene ese trasfondo mucho más profundo, además de conocer el clima, además de conocer la cultura y la vida de todas las personas que viven en el Ártico, pero que tiene ese trasfondo y ese telón de fondo que es sensibilizar a la población de que efectivamente existe un problema, de que hay un cambio climático y de que está suponiendo el deshielo constante y progresivo de todo el polo norte. Yo creo que entre todos tenemos que cambiarlo y sin duda esta actividad, esta exposición, pues nos va a abrir los ojos mucho más de lo que conocemos y mucho más de lo que creemos que podemos hacer. Esta exposición, vuelvo a decir, estoy muy contenta de que finalmente hoy aquí y que vamos a poder disfrutar hasta el 20 de julio, que además forma parte de la agenda cultural del municipio, que van a disfrutar no solamente los vecinos de Marbella y de San Pedro, sino todos aquellos visitantes que durante estos días decidan estar en nuestro pueblo para disfrutar de este verano y de estas agradables temperaturas muy contrapuestas a las que aquí desde luego en el Ártico se muestran a través de esta exposición. Y para no alargarme más, sí que quería dar la enhorabuena a empresas y entidades como la Caixa, que parte de sus beneficios todos los años, año tras año, incluso en épocas de crisis económica, como todos sabéis, han seguido apostando por estas actividades, han seguido apostando por estos eventos para que esos beneficios también tengan un beneficio social y ese retorno social que yo creo que es muy importante y necesario en una sociedad como la nuestra. Sin más, pues recordar, porque no se había dicho antes, pero que va a estar abierta la exposición todos los días de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 11. Habrá también visitas guiadas de lunes a viernes a las 6 de la tarde y sábados, domingos y festivos a la 1 y a las 6 de la tarde. Sin olvidar, muy importante, que todas las visitas que hagan serán totalmente gratuitas para que puedan disfrutar durante todo el itinerario de lo que supone esta gran exposición, que es El Ártico se rompe. Muchísimas gracias a todos, a todos los que habéis hecho posible que hoy podamos disfrutar hasta el próximo 20 de julio de esta exposición. Muchas gracias.